www.achiras.net.es, el portal de Girón. De verdad nos complace cumplir en este fortalecimiento de la identidad local, valorando estas fechas cívicas, valorando a la familia institucional, al servicio de este pueblo, de nuestra gente, de nuestras niñez, de esta comarca. Ahora, felicitar en este mes, de verdad, estos detalles que hemos vivido. ¿Cómo no vamos a recordar estas inmensas fechas, como ya lo dijo el señor militar, los cimientos de nuestra patria? ¿Cómo no vamos a valorar un año más del Cuerpo de Bomberos al servicio desinteresado de la vida de los demás, protegiendo y cuidando? ¿Cómo no vamos a valorar a nuestra niñez, juventud y deportistas en esta oportunidad? ¿Cómo no vamos a valorar a la liga para que siga adelante en sus empréstitos deportivos? ¿Cómo no vamos a valorar a este equipo de básquet que logró, de las tres provincias de la SUAE, Cañar y Morona, Santiago, el segundo puesto en básquet? Así también el compromiso de la municipalidad. En estos días hemos logrado aprobar una reforma al presupuesto con valor de los 350 mil dólares que van en beneficio de muchas obras que no estuvieron previstas, entre ellas el restablecer el parque de la Cholita, pero modernizada en muchos aspectos. Hacer el puente que une Pambadel con el sector del Coliseo. Y muchas actividades más que estaban previstas, entre ellas que van la construcción de un tanque de agua potable de reserva para el Cantón Girón de 150 metros cúbicos para terminar siempre el problema del desabastecimiento de agua en Pambadel, en San Vicente y otras áreas. Es decir, muchas obras que estuvieron pendientes iban a ser realizadas. También el mantenimiento de más de 80 kilómetros que estuvieron pendientes entre las vías que dan desde Xuringualo hasta el Pongo, hasta Rumipamba, la vía que va hasta Curiquinga, la vía que va desde Mazda a Zapata, la vía que va desde Ludo hasta el fondo del Chorro. Y así, y la vía nueva que está desde Cauquil hasta Sauces, y una vía nueva que se va a construir desde Cauquil hasta La Copa, donde hay un proyecto importante de las deltas que se pretende con la familia Espinosa. Eso y mucho más porque esta tierra bendita de Girón, donde este 27 de febrero es el pilar fundamental de las Fuerzas Armadas, no podemos dejar de invertir en el desarrollo de la población, de la producción, de los valores del civismo.